Preparándose para la fumigación. 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 Sí, además, desde Agrícola Castellana, nuestro jefe, Luis Fer, fue el que propuso al ayuntamiento y cedió los dos tractores y los dos atomizadores para hacer esta labor. Pues muy bien, muy bien, pues muy bien. De una forma altruista. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por lo que hacéis, por la sociedad y nada, esperemos que esto se pase pronto. Esperemos, esperemos. Además, es muy necesario y cuanto antes pase, pues mejor para todos. De acuerdo, de acuerdo. Pues es lo que deseamos todos, desde luego. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias y disculpa las molestias. Nada. Gracias. Me ha sido un placer. Lo mismo, lo mismo, un placer hablar contigo. Vale. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!